Eres exótica, conmigo una lunática En la cama una maniática Diciendo que me quieres probar Eres exótica, conmigo una lunática En la cama una maniática Diciendo que me quieres probar Baby yo te quiero de por vida Lo que tú me hiciste mami a mí no se me olvida A tus besos baby no le encuentro una salida Tú eres exótica como más una perdida Y es que tú no paras de mirar Tú quieres que yo me acerque para bailar Yo sé que tú vienes solo porque quieres hangar Vamos pa' mi casa mami yo te voy a robar Dale mamá, mamá Te quiero probar, probar Diferente a las demás Yo te quiero probar baby quiero hangar Eres exótica, conmigo una lunática En la cama una maniática Diciendo que me quieres probar Eres exótica, conmigo una lunática En la cama una maniática En la cama una maniática Diciendo que me quieres probar Es que dice que ella me quiere mangar Se lo dice a su amiga pa' que yo la vaya a buscar Yo le beso todo el cuello, yo la quiero deleitar A ella le encanta cuando la toco, tú a mojar Tú me vuelves loco, no me reconozco Yo sé que te gusta que me pegue poco a poco Tiene un movimiento de cadera Que me pone loco, baby el cuerpo me acelera Pa' llegar pa' tu mundo mami tengo mi escalera Tú eres sincera, tú estás soltera Es que baby me gusta tu actitud Me emborracho solo para ver tres como tú Yo no quiero otra mami, para mí solo estás tú Yo quiero todo apagado, no prendas la luz Eres exótica, me emborracho solo para ver tres como tú Conmigo una lunática En la cama una maniática Diciendo que me quieres probar Eres exótica Conmigo una lunática En la cama una maniática Diciendo que me quieres probar Diciendo que me hagas Diciendo que me hagas Diciendo que me haré Tú eres el velo Y te hagas Diciendo que me has hecho